Bien, este, fíjate que ayer se citó a una conferencia de prensa, Nat Campos, esta muchacha que es youtuber, hija de Kiko Campos, y de Maika Trigos, este, Maika es amiga mía de toda la vida, ¿no? La conozco de toda la vida, y a Kiko Campos también, a sus papás. Sí. Y, este, ya no la conozco nunca en la vida, bueno, la he visto de chiquita, ¿no? Pero ya de estrella de las redes sociales no la he visto, pero ella refiere que este muchacho, Rix, Ricardo, algo, este, pues, abusó sexualmente de ella, ¿no? Pues, estando ella ebria, abusó, y, híjoles, me parece tremendo, sobre todo, pues, por todo, ¿no? O sea, más allá de que yo tenga una hija, más allá de que tú tengas dos hijas. Sí. Pues, es un delito esto. Entonces, lo metieron a la cárcel a este cuate, y el día de ayer dio una conferencia de prensa, y así se refería a Nat Campos al asunto. Adelante, Nat Campos. Fue muy difícil, pero en este momento me siento como si me hubieran quitado una carga de encima. De verdad, siento como que se me está quitando algo que había tenido como muchos años encima de mí, y no solo eso, sino como se había dudado de mí en muchos momentos. En conferencia de prensa, Nat Campos mencionó que lo más importante para ella fue enfrentar sus propios miedos y contar su historia para continuar la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Para mí, mi satisfacción llegó en el punto en el que pude publicar ese video y sentir que había hecho mi parte en ese sentido. Sin duda, sí creo que este proceso legal y la manera en la que está terminando esto para mí me da una validación emocional que extrañamente tengo y no sabía que sentía, pero más bien que necesitaba, pero yo estoy satisfecha con haber podido hablar. Mónica Peña, abogada de Nat Campos, explicó el procedimiento abreviado al cual fue sometido Rix para que le dieran una sentencia definitiva. Posterior, el primero de septiembre del 2021, Ricardo, de manera voluntaria, se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse al procedimiento abreviado, que es una forma anticipada de terminación del procedimiento, con lo que suceden las siguientes acciones. Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años, dos meses, sentencia que ha quedado firme. Al final, Nat Campos también habló sobre el caso de otra famosa estrella de Internet, Just Top, quien fue vinculada a Proceso en espera de una resolución por el caso de presunta pornografía infantil. Opino que Henares es una mujer muy valiente y que ha vivido muchas cosas y ha podido sobrellevar muchas cosas. Creo que mi opinión en su caso sobra cuando está ya en manos de la justicia y ojalá se haga justicia, como se tiene que hacer, de la manera en la que sea y como hayan sucedido los hechos. Bueno, así es lo que Nat Campos decía ayer a las once de la mañana que fue la conferencia de prensa. Y en la noche, mi compañero Carlos Jiménez, a través de su cuenta de Twitter pone que va a quedar en libertad de este individuo Rix. Saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero Carlos Jiménez. Carlitos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Muchos saludos allá en el estudio y, por supuesto, a todos los que nos ven. Muchas gracias. Carlos Jiménez, por qué, digo, obviamente, otra vez la primicia, otra vez la exclusiva. Carlos Jiménez, cosa que me llena de orgullo. ¿Por qué queda en libertad o va a quedar en libertad este señor Rix? Gracias, Gus. Es algo, son términos legales y es algo que anoche que yo lo di a conocer, en las redes se molestó mucha gente, mucha gente reclamaba que cómo era posible que la ley, pero legalmente, Gus, es algo que está permitido. Es algo que no es ilegal, no es corrupción y es algo que de cierta forma la víctima, en este caso Nat Campos, aceptó. Ayer en la mañana ella misma da a conocer junto con su abogada y junto con Alessandra Rojo de la Vega, que ya llevaron un proceso, que presentaron sus pruebas y que va a haber una reparación del daño. Esta reparación del daño es lo que le permite, en este caso, a la víctima, llegar a un acuerdo. Esto después de que, en este caso, Rix aceptó legalmente, y esto incluso queda como un registro en su contra, aceptó que él sí atacó sexualmente o intentó atacar sexualmente a Nat Campos. De hecho, él va a quedar dentro de un registro de delincuentes sexuales. Ella, después de que él acepta eso, ella y él llegan a lo que es un acuerdo reparatorio. En este caso no se da a conocer el monto del acuerdo reparatorio, pero ella explica, y en la mañana lo explica junto con Alessandra Rojo, que el dinero que les dé Rix lo van a donar para asociaciones que se encargan de apoyar a víctimas de estos tipos de delitos. ¡Qué bueno! Y además, yo en la noche también doy a conocer que se hace un pago de 30 mil pesos. De hecho, a mi nota le puse eso, que es Rix libre tras el pago de 30 mil pesos. Porque esos 30 mil pesos es lo que le impone el juez como una sanción, como un pago, pero es un pago hacia las autoridades. Es un pago que emiten las autoridades, que le ponen como un tipo de multa, un tipo de defensa, pero es hacia la autoridad. En este caso, esos 30 mil pesos son para la autoridad. El dinero que se dio extra, que te repito, no se ha dado a conocer el monto, ese dinero fue para Nat Campos, y en este caso Nat determinó y decidió a ella darlo a asociaciones de este delito. Es decir, es todo un acuerdo que tuvo que haberse llevado entre ambas partes, haberlo aceptado Nat Campos, y gracias a eso se permite que Rix le den libertad. Oye, Carlitos, Carlos Jiménez, pero fíjate que yo viendo esto, creo que hubo muchas cosas que estuvieron irregulares, porque lo que el juez le pone es que no se vuelva, que no se le acerque, que no la moleste y que no le llame. ¿No sería bueno decirle que no vuelva a utilizar las redes sociales, que no la vuelva a mencionar y que tome una terapia? Esto de las redes sociales, sobre todo que no la vuelva a mencionar, sí es algo que creo que sí se pudo hacer, en algún momento incluso ya se ha hecho en otras ocasiones en las que, por ejemplo, en el caso de Eleazar Gómez, no sé si recordarán que en el momento que llega a un acuerdo con su víctima, parte del acuerdo es que él no iba a poder hablar en ningún momento sobre la agresión o lo que lo llevó a esta agresión que tuvo con su víctima. En este caso, ayer yo leí el documento en el que hablaba sobre los puntos a los que llegaron al acuerdo entre Nat Campos y Rix, y no habla nada sobre eso, sobre que no pueda él emitir declaraciones, en específico lo que le impone el juez es no acercarse a Nat Campos, le pone que no puede tampoco acercarse a su lugar de trabajo, a su vivienda, a su escuela. Te los voy a leer exactamente lo que dicen los puntos. El primero de ellos dice, prohibición de acercarse a la víctima o ingresar a su domicilio, lugar de trabajo o estudios. En este caso, estamos hablando de la casa, el lugar donde trabaja o donde estudia Nat Campos. El segundo punto es un apercibimiento de no ejercer ningún tipo de violencia en contra de la víctima, es decir, no puede criticarla, no puede ejercer ningún tipo de agresión en contra de ella. El número tres, se le ordena a la vigilancia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que le preste atención a la víctima. Esto es un punto que yo no mencioné ayer porque, bueno, es parte de una protección que va a tener que tener ella para precisamente evitar que este hombre Rix pueda acercársele. Y al final le pone, condena a la reparación del daño moral y se le incluye además este pago de 30 mil pesos y se queda, él ordena, y dice el texto de manera textual, dice, se ordena que se quede en el registro de agresores sexuales por el tiempo que dure la pena. Esos son los puntos que le impone el juez. Querido Carlos, es que, perdón, pero hay un desastre en las redes sociales. Es gente como Just Top, como Rix, como otros estúpidos que hay por ahí que hablan de una manera, ofenden de una forma a la gente y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Incluso a ti te pegaron duro la noche de anoche, ¿no? Sí, sí, fíjate, Gus, que a veces creo que se cae en el hecho de opinar y gracias a la libertad que tenemos, a la libertad que siempre tenemos y a la facilidad de poder ejercerla, sobre todo ahora en esto que son las redes sociales, a veces se caen en afirmaciones y en críticas sin tener el sustento. Eso que comentas tú ayer, por ejemplo, de una noche me llegaron unos mensajes que si ya había visto lo que decían de mí en algo que me dijeron se llama Mafia en TV, que no tenía el gusto de conocerlos y anoche... Ya somos dos, yo tampoco tenía idea. Anoche me lo mandaron y lo estaba viendo a la persona que conduce esto y él estaba criticándome y diciendo que yo estaba mintiendo porque yo había dicho que él iba a pagarle, que Rix iba a pagarle a Nat Campos 30 mil pesos como reparación del daño y que yo estaba fallando y que si no me enseñaron en la escuela a confirmar las cosas, cuando... Primera, ni siquiera dice eso mi tuit, mi tuit dice que se le impuso una pena de una reparación del daño y además un pago de 30 mil pesos, es decir, son dos cosas diferentes. Exacto. Y esta persona decía que yo no había confirmado, que yo no estaba... Estaba diciendo cosas que eran mentiras, que si eso me habían enseñado en la escuela porque él decía que éramos compañeros de la escuela, cosa que no recuerdo, pero él decía eso. Entonces... ¿Tú fuiste a la Carlos Septién García? Sí, sí, yo estudié en la Carlos Septién, pero yo no lo recuerdo a él. Él hablaba de que éramos compañeros, que incluso él me ubicaba, pero no. En este caso, él criticaba algo y decía que yo estaba mintiendo y estaba criticando algo a partir de un error que estaba él cometiendo. Es decir, él ni siquiera había leído bien o no había comprendido bien lo que dice mi tuit. Mi tuit habla de dos pagos en específico. Uno es exactamente los 30 mil pesos, que como te lo leí en el documento, se especifica lo de 30 mil pesos y habla de otro de hacerle a ella un pago de una reparación del daño. Es decir, son dos cosas diferentes, dos pagos diferentes. Y este señor lo que criticaba, según él, es que yo había dicho que como con 30 mil pesos se había quedado, que si así fuera, desde el principio Ritz lo hubiera pagado y hubiera salido, cosa que, bueno, yo creo que de términos legales él no entiende y entonces a partir de esto se puso a criticar algo. Es decir, existe una facilidad de criticar a veces las cosas y de hablar y de expresarse sin tener conocimiento real. De acuerdo. Y eso, y eso, y eso. Y sí, realmente, anoche se soltó las redes muy, muy fuertes, en críticas, en hablar de corrupción. En este caso, cuando legalmente, pues está, está, cada quien en su derecho. Nat Campos en otorgar este, 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 llegar a este acuerdo y Ritz en tratar de buscarlo para salir de la cárcel. Oye, mira, eh, eh, oye que en la mañana que me dijiste, me puse a ver Mafia en TV, tenía años que no me, no lo veía, que ni me acordaba de su existencia. Yo no lo conocía. Y este, y vi que este señor que hace este programa, habló con Ritz, entonces, le habló, no sé si fue al reclusorio a verlo, le habló por teléfono, le mandó una, no lo sé, pero habló con él. Entonces, este, cuando habla, como nadie los conoce, nadie los pela, nadie los hace en el mundo y de repente hablan con alguien, ya lo toman como si fueran sus hermanos o su papá o su hijo y los apoyan. O sea, tú cómo puedes apoyar a un, a una persona que quiso o violó o quiso violar a, a una mujer. No sé por qué lo aceptó. O sea, cómo lo puedes apoyar, punto, ya se acabó. Y decía, es que lo presionaron para que él dijera. Y entonces, como nadie los pela, en serio, nadie los conoce, nunca han sido ni conocidos, ni importantes, ni nada. O sea, alguien ahí en la cárcel les toma la llamada o lo recibe, pues ya por eso se avienta en las redes sociales a defenderlo. Tú no puedes defender a un violador, punto, se acabó. Dígale lo que diga, no puedes defenderlo. Sí, en este caso, yo también te digo, yo tampoco lo conocía. Y anoche que estaba viendo el link que me mandaron y que me puse a escucharlo precisamente porque hablaba de mí, él presumía y hablaba mucho de que solamente con él iban a haber las declaraciones de Riggs. Solamente él tendría la exclusiva de Riggs. Solamente él. Y sí, o sea, sí era como que parte de su, de su, pues de su emoción, si quieres llamarle así, que iba a entrevistar a Riggs. Entonces, pero sí, o sea, lo que es un hecho es que Riggs queda como un agresor sexual registrado. Es decir, ya no es un, ni siquiera un presunto, ya no es un imputado, ya es un. Es un delincuente, ya, punto. Sí, ya es un violador. Sí, ya. Un violador que está libre, entonces. Un violador que está libre. Entonces, este señor. Pues qué miedo, ¿eh? Este señor Pasos, al que va a entrevistarse un violador. Sí, incluso ya ahora las fotografías que se den a conocer de Riggs, ya ni siquiera tienen que tener la bandita esa de los ojos negros que normalmente él se le pone a los que todavía no están juzgados, porque él legalmente, él aceptó que intentó cometer el delito de violación equiparada, que intentó violar a Nat Campos. Él lo reconoce y gracias a que él lo reconoce, la ley le permite salir de la cárcel. No porque sea inocente, no porque no haya cometido el delito, sino porque las leyes, actualmente la sentencia en este caso, le permite llegar a un acuerdo con su víctima y que la víctima, al aceptar estas condiciones, le diga al juez, estoy de acuerdo, y el juez le dé una sentencia que le permite tener en la calle, pero él ya tiene un registro de antecedentes penales. O sea, Riggs, ya cosas en las que te pidan mostrar que no tienes antecedentes penales, esto ya no va a suceder con él, él ya queda como un delincuente marcado, como un agresor sexual. De no entenderse la verdad. Está bien, yo sí dejo que a estas estrellas de la delincuencia los entrevisten, a mí no me interesa entrevistar al cuate este, y nomás de ver cómo procede en las redes sociales, gente como Justop, como él, y otros que me voy a abordar sus nombres, no me interesa ni conocerlos. Carlos Jiménez, te mando un abrazo, gracias. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Gustavo. Buenos días. Tengo, tenemos generosos, generosos. Gracias, Gustavo.